¿Qué es la Luchadores Internacionales? Sí, es como si fueran a dar un concierto al Palacio de Bellas Artes, así se compara la edad a México y nosotros fuimos esta noche a hacer eso, a dar lo mejor de nosotros y yo creo que alcanzamos a dar más el extra porque el público estaba muy contento. Profesor, ese aplauso, ese cariño de la gente de la México no se cambia por nada. No, pues eso no lo cambias ni de la mejor, ni de la más grande, ni de la más chica. El aplauso es el alimento de todo deportista. ¿La rivalidad empieza a crecer de nuevo con Cibernético? Pues yo no escogo los rivales, pero si él piensa que va a agarrar una persona en decadencia, una persona que ya no puede, le estoy demostrando que todavía estoy entero y hay que ganar para el rato. Octagon, en tu caso, la rivalidad continúa con Fuerza Guerrera. Pues ya sabes, es un clásico ya, Fuerza Guerrera octagon. Y muy contento de regresar alguna vez más, como otras semanas, ahora con el señor Canegra, carístico, que me han dado la oportunidad de estar con ellos. Muy contento, con muchas ganas. La gente de la Arena México es gente que sabe, que conoce. Tenemos que demostrar por qué somos los mejores y por qué estamos aquí. ¿Qué representa haber precisamente estado presente en el regreso de Canegra a la México después de 10 años? Fíjate que platicábamos hace rato, lo que estoy diciendo, ¿cuántos años tenía de no pisar? Yo voy a 23 años, él se aventó 10. Yo creo que muy contento de estar al lado de dos estrellotas como el Escarístico y como el Canegra. Y volverles a decir gracias por el apoyo que nos dan a todos los luchadores y más que todo a los oficiales de la Lucha Libre México. Lucha Libre está haciendo grandes combinaciones, juventud como Escarístico, experiencia como ustedes, que es Canegra y tu, Octagonal. Juventud y experiencia, ¿qué combinaciones? Ese es el resultado que vieron hace rato. Yo creo que fue un triunfo. Rivales de la categoría como los Fuerza Guerrera, como los Ones, ¿cómo se llama? Cibernético. Cibernético y como volador. Bueno, eso te obliga a echar el extra, pero el extra es para el público que se toma la molestia de comprar un boleto y apoyar a sus hijos. Carístico, en tu caso continúa incrementándose tus rivales, ¿no? Rush, Cibernético, la cuenta es larga, ¿no? Sí, es muy larga, pero hoy fue una tarde, una noche maravillosa de estar con dos grandes leyendas, como lo es el señor Canegra, como lo es Octagonal para mí. Fue un honor haber trabajado esta noche con ellos y yo creo que un sueño hecho realidad. Tener una gran leyenda como lo es Canegra, otra como lo es Octagonal para mí fue algo maravilloso y les demostramos, ¿no? Juventud y experiencia, les demostramos que no hay rival pequeño, no hay rival que digan que, como lo dijo Canegra ahorita, en decadencia, al contrario, le demostró ahorita que viene con todas las ganas, por algo es una estrella, Octagonal no es igual. Para mí fue una noche espectacular y los rivales yo creo que salen subrando ahorita. Ahorita lo que me emociona es tener esta gran tercia que fue movida en Arena México y para mí lo que venga después ya sea Rush, a volador, sea el Cibernético.